Hay algo Dani, que después que animaste el Miss Venezuela, fue contundente para los medios, fue una noticia increíble, que fue ese reencuentro que tuviste con Luis Chatén en la radio, yo fui una de las radioescuchas que estaba en ese momento que él te llama para preguntarte, a mí me encantó porque tú sabes que los dos son grandes amigos y era como el reencuentro que todos estábamos esperando de una manera muy madura, me pareció que es un gran ejemplo para esas parejas que lamentablemente se tienen que separar, pero que, oye, permanece algo que los unió y ese sentimiento y ese respeto por lo profesional que son ambos. ¿Cómo se dio todo eso y cómo te sentiste el hecho de que se haya dado ese reencuentro además así, abierto al público? Gracias por la pregunta porque de verdad que en primer lugar nunca entre nosotros ha existido, o sea, ni un poquito de rencor, ni un poquito de enemistad, o sea, al contrario, siempre quedamos buenos amigos, lo que pasa es que claro, la gente inventa y bueno, si cada quien quiere inventar su cuento es la democracia, esa es su opinión, pero nosotros siempre quedamos amigos, obviamente, claro, cuando te separas ya no te ves más, ya no te llamas tanto, o sea, pero nos veíamos en cualquier evento y nos saludábamos con mucha cordialidad, mucha amistad y por supuesto el gran cariño que siempre nos unió. Sin embargo, tienes toda la razón, en esa entrevista sí hubo como esa conexión bonita de eso, de dos personas que se amaron mucho y que bueno, que ya no están juntas, pero se siguen admirando. Y eso fue lo que yo sentí de Luis, que fue esa admiración que hasta yo misma me sorprendí porque yo no sabía que quizás él la tenía, ¿no? Y ese fue como, sí, como ese reencuentro entre Luis el profesional, Daniel el profesional y bueno, yo sabía tu sueño y yo soy testigo y te aplaudo desde aquí, desde la distancia porque él estaba en Miami. Y cuando relató el cuento de Punta Cana, o sea, yo me quería morir, yo decía, qué bonito que él lo vio así, de esa manera, o sea, que siempre hubo ese respeto, siempre esa admiración, igual, por supuesto, igual, de parte y parte. Yo tengo que echar ese cuento porque hay mucha gente que no lo escuchó y es muy bonito. Cuéntalo, cuéntalo, porque es muy bueno. Ellos decían que estaban en Punta Cana de vacaciones y ella tenía una meta, que era llegar y correr hasta la punta del hotel. De la esquina del hotel. Yo tenía que ir 5.000 kilómetros atrás hasta el hotel corriendo como lo hace Marisol. ¿Y qué fue lo que dijiste? Entonces yo era como la cuña de una tarjeta de crédito, no sé si se acuerdan, que decía, si cambia la luz de roja verde, me compro los zapatos. Bueno, yo era así, si corro desde aquí 100 o 500 kilómetros hasta el hotel y no descanso, pues me van a dar el trabajo en E-Entertainment. Si me como esta torta, no quedo en E. Si me la como, perdón, si me la como, no quedo en E. Si no me la como, quedo en E. Y así era todo el viaje en Punta Cana y Luis hasta aquí. ¡Ay, qué buena mujer! Hasta que, bueno, en enero, cuando regresamos del viaje, me dijeron, no, que no. No, no, pero que, espérate, llegó, por supuesto, trotando, desmachetada hasta el hotel, llegó, pero perfecto. Y Luis se quedó atrás. En ese momento, porque Luis se quedó atrás y dijo, le van a dar el contrato de E. Y efectivamente el contrato fue de Daniela. Pero cuando llegamos, todo es tóxico, porque cuando llegamos a Venezuela, toda la prensa había dicho que era otra animadora, la que quedó. Y cuando, y a mí me llama... ¡No, yo llegué hasta el hotel! ¡Claro, yo llegué hasta el hotel! ¡No me comí la torta! ¡Qué risa! Cuando llego a la prensa venezolana, no, que no era yo, bueno, que está bien. Me llama Tony Daza, mi gran amigo Tony Daza, y me dice, Dani, ven acá a la oficina que tienes que hablar con nosotros. Y dije, bueno, nada, qué lindo que me digan que no, ¿sabes? En mi cara. Me parece perfecto. Cuando voy a la oficina me dice, ¿tienes un bolígrafo para que firmes tu contrato? Y yo, ¡ah, qué bueno! Y yo, ¡ah, qué bueno!